y bueno pues ya estamos aquí con nuestro instructor Omar Montes porque vamos a seguir activándonos un poco y que vamos a trabajar ahora Omar. Hoy va a ser un poquito diferente a lo que hemos visto últimamente, vamos a trabajar un área específica para mujeres que tanto desean el aumento y el crecimiento de las piernas y a bien los glúteos, son importantes a las mujeres que hace que se motiven día a día, que sean constantes en el gimnasio, pues bien el día de hoy vamos a trabajar esa parte que bueno para ustedes es lo mejor. Sí, claro que sí, pues bueno vamos a ver qué nos vas a poner el día de hoy y pues echarle muchas ganas. Muy bien, pues ya está ya en un calentamiento previo y bien antes de entrenar hay que estirar, recuerden la flexión es muy importante para evitar lesiones y bueno contracturas musculares. Bien, vamos a empezar con la endorfina por favor, vamos a dejar con la prensa, vamos a sentarnos y vamos a colocar, es importante la postura en este movimiento, vamos a colocar las piernas a la altura de los hombros, una ligera apertura y vamos a bajar. Hacemos una ligera flexión al llegar a lo último de movimiento para que trabajemos el área de los cuadricitos. Roselín, vamos a copiar de este lado por favor, continuo vamos a empezar a trabajar el femoral acostado, donde el ejercicio va enfocado a los femorales y a los glúteos, por favor. Muy bien, vamos a hacer la flexión hasta arriba, uno, abajo, dos, muy bien. Vamos a trabajar unas piernas biseries, este ejercicio, lo vamos a alternar con un ejercicio que va a atacar también en el área de los femorales, por favor. Femoral parado o femoral a un pie, ¿de acuerdo? Eso, vamos a tener una ligera flexión. De igual manera, este que ya se había enfocado a la zona de los glúteos y a la zona del femoral. Vamos a trabajarlo con cuatro series de quince reflexiones. Roselín, ¿terminaste? Muy bien, ahora vamos a alternarlo con un movimiento que va enfocado a la zona de los cuadricitos, las extensiones para los cuadricitos. Hay que ser muy observadores con nuestro alumno, ajustar el aparato para que ya sea que el trabajo que esté realizando sea enfocado a la zona que deseamos. Vamos, hasta levantar un poco, por favor. Vamos a acomodar el banco para que su espalda quede totalmente recta y pueda trabajar sin ningún problema la zona del cuadricito. Estos ejercicios son muy importantes, son previos a calentamiento. Y bien, ya con una rutina específica, nosotros podemos aumentar el peso y podemos hacer que la rutina llegue al objetivo que estamos buscando. Muy bien, ahora Denise, ya como tenemos un poco de tiempo trabajando con Denise, ahora Denise puede aumentar el peso en esta siguiente rutina. Vamos a aumentar un disco de cuarenta y cinco libras aproximadamente. Dominando un peso, podemos nosotros ir al siguiente nivel, aumentando libras más para que el trabajo sea mejor. Ahora, Yoselin, por favor, fue una serie de calentamiento. Ahora vamos a aumentar el peso con cincuenta libras, por favor. Espacio, muy bien. Abajo, arriba. Abajo. Muy bien. La hidratación, la respiración son importantes en este tipo de ejercicios. Va a evitar la fatiga, va a evitar que nosotros nos cansemos más rápido. De alguna manera, yo recomiendo usar suplementos que ayuden al rendimiento muscular y a la regeneración muscular que estamos trabajando. Aminoácidos, podemos meter glutamina, podemos meter carnitina, algún termogénico, depende cuál sea el objetivo. Al igual que algún suplemento que aporte proteínas. Muy bien, Yoselin. Muy bien, Yoselin. ¿Sientes el peso correcto? Sí. Muy bien. Siempre hay que tener una comunicación con los alumnos. Si podemos aumentar, si deseamos seguir con un peso indicado para evitar lesiones. Y evitar que nuestro usuario tenga dudas en cuanto a su rutina de entrenamiento. Aquí vamos a aumentar la intensidad ya con nuestra compañera Denise. Vamos a aumentar 45 libras más. En esto que estamos trabajando, ¿es importante la parte, por ejemplo, de femoral que estoy haciendo para subir un poco el glúteo? Claro que sí, es importante la postura, la ejecución del ejercicio y bien calcular bien el rango del movimiento y enfocarlo a la zona específica que deseamos trabajar. Ahí aumentamos 45 libras más, son 90 libras por cada lado. Y vamos a cuidar la ejecución con la compañera Denise. Muy bien. De igual manera, después de hacer alguna biserie, alguna triserie, algún circuito, es importante el reposo de entrenamiento de 30, 40 o hasta un minuto. Depende el plan de entrenamiento que nuestros alumnos estén llevando. Omar, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, de repente cuando hacen una rutina o cuando son sus primeras veces sienten dolor y hay gente que no le gusta ese dolor, ¿tú qué recomiendas? ¿Algún masaje o qué es lo que le puedes recomendar a esa gente? Claro, hay que ser observadores con nuestros alumnos, los de nuevo ingreso, más que nada ponerles ejercicios que son de flexión, nada más no involucrar ejercicios de peso libre, como tal una sentadilla, algún peso muerto, algún desplante, que son ejercicios ya de un nivel un poquito más avanzado. Entonces yo sugiero que haya ejercicios de flexiones como un femoral acostado, alguna extensión, algún femoral sentado. Son ejercicios muy básicos que van a ayudar a que nuestro alumno no se sienta muy fatigado y bien venga de nuevo nosotros a seguir entrenando. Creo que sí, porque de repente les duele el cuerpo y ya se asustan, ya no quieren como que venir a hacer pesas, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que nuestros amigos que ven este programa y que piensan asistir a nuestro gimnasio, es muy normal el dolor después del ejercicio, pero aquí viene la parte de la alimentación y el descanso que ustedes van a hacer para que su cuerpo se regenere y vengan con toda actitud a seguir entrenando con nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir continuando con la rutina, hicimos una pequeña pausa, bueno, pues para sobre todo recordarles esta parte, ¿no? Pero pues vamos a seguir aquí entrenando, yo no sé cómo va. Es que aprovechamos sin descansar, ustedes lo saben, pero ¿no? Sí cansan, la verdad. Entre la plática nos recuperamos un poquito, Benítez. Creo que sí, pero pues vamos a continuar porque si no, no hemos recortado. Vamos a continuar. Ahora, Jocelyn, vamos a aumentar el peso en el femoral acostado y nos quedamos con un peso libre en extensión. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Recomendaciones. Cuidar la postura de la espalda baja. Cuidar la ejecución en los movimientos enfocados en las flexiones de las rodillas. Hacer un análisis clínico, una entrevista previa con nuestros alumnos. Cuáles son las enfermedades, cuáles son los padecimientos que podemos tener llegando al gimnasio. Es una entrevista que nosotros los instructores estamos a cargo. Como instructores personalizados y certificados es la clave para un entrenamiento óptimo. y, bueno, cuidar la salud de nuestros usuarios. Omar, ¿cuántas repeticiones es lo que vamos a trabajar con la prensa y, bueno, pues el femoral? Vamos a trabajar cuatro series de doce repeticiones por cada ejercicio. Ok. Aquí, bueno, Denise es una chica ya un poquito más avanzada. Entonces, con ella podemos aumentar 45 libras más. Es importante llevar un análisis, llevar un control de cada uno de nuestros usuarios para así poder nosotros aumentar, quitar, o ya bien mantener un peso adecuado a sus capacidades físicas y a sus objetivos. Muy bien, Yuseli. ¿Cómo te sientes? Bien, cansada. ¿Bien? ¿Qué te parece la rutina de hoy? Muy bien. La verdad es que siento el trabajo. Y, bueno, Denise ya es otro nivel y la tiene la misma condición. Y, aparte, para los que están en casita, lleva un seguimiento ya de nutrición, de entrenamiento. Es muy importante también tener este lado de nutrición para que ustedes empiecen a ver los resultados más rápidos, ¿no, Mar? Yo creo que sí. De inicio tenemos un poquito de tiempo trabajando. Pueden ubicarme en mi página de Facebook como Mar Montes Colmenares. Cualquier duda o pregunta en cuestión de entrenamiento y nutrición, estamos para servirles. De igual manera, estamos ubicados en Alelíes 524, Cuidado de las Flores. Recuerden que somos Bunker Fitness. Claro que sí, amigos. Y recuerden, sobre todo, acercarse a personas que, pues, les ayuden a lograr sus objetivos, ¿no? Porque a veces, como que leemos la dieta de la vecina o la dieta de la famosa, ¿no? Todo esto. Ay, perdón. Porque después estamos un poquito cansadas. Entonces, es importante que se acerquen a un profesional para que, pues, les pueda ayudar, sobre todo, a lograr esos objetivos que ustedes tienen. La alimentación, yo creo que es el 80% de los resultados que ustedes van a obtener. Y, bueno, aquí en Bunker Fitness tenemos muchísimos instructores que, pues, les van a ayudar a eso. Están altamente capacitados, de verdad. Yo, pues, conozco a Omar y, pues, él es el que me ha ayudado en este proceso también. Así que, pues, bueno, lo pueden encontrar aquí en Bunker Fitness también, ¿verdad, Yocelyn? Así es. Pues, vamos a continuar, Omar, para seguir viendo este crecimiento de la pierna. Muy bien. Vamos a trabajar un movimiento que se llama peso muerto. Por favor, Yocelyn, sujeta la barra. Vamos a ejecutar. Muy bien. De igual manera, hay que tener una observación con nuestros alumnos para que el trabajo sea el correcto y sea enfocado a la zona específica que nosotros deseamos. Eso es. Ahí, por ahí, Cacita, disculpen, este, no, la pancita. Estamos en proceso de tener una dieta, así como ustedes se están esforzando. Estamos en proceso de la pérdida de acondicionamiento, de tonificación muscular. Así que no se desesperen, que esto es tiempo, es disciplina, constancia y dedicación, chicos. ¿Qué parte está trabajando aquí, Omar? Estamos trabajando aquí enfocado a la línea de los femorales y a la zona del glúteo. Este ejercicio es uno de mis favoritos para el aumento y desarrollo de ciertas partes. Vamos a alternarlo con un femoral acostado, sentado, por favor. Perdón. Muy bien. Vamos a sentarnos. Vamos a colocar la flexión. Hasta luego. Uno, dos. Muy bien, Denise. Terminaste tú. Pues ya, ya terminamos y nosotros vamos a también a seguir aquí ejercitándonos un poquito más. Yo, Seri, bueno, pues estamos un poco ya cansados porque ya, bueno, ya habíamos trabajado en la parte superior y ahorita estamos trabajando un poquito de pierna. Ahorita Omar nos va a poner también un poco de glúteo para pues terminar esa rutina y nos vamos a ir a cardio también ya terminando aquí. Y pues bueno, ustedes sígan, síganos en Zona Bunker porque tenemos muchísimas sorpresas, tenemos muchísimas rutinas que les van a ayudar, consejos, tips que le van a ayudar a ustedes a lograr ese objetivo que tanto desean. ¿No es así, Jocelyn? Así es. Pues sigan ahí trabajando en casita. No pierdan de vista que pues el año ya va a terminar y el mejor día para comenzar es hoy. No, pero pónganselo en lunes. Estamos en un súper día para empezar con la rutina que hemos prolongado. ¿No es, Denise? Claro que sí. Y continuamos con más aquí en Zona Bunker. Y bueno, pues esto fue todo por hoy, amigos. La verdad estábamos muy agotadas, ya estamos muy cansadas, pero ya nos recuperamos un poco, ¿no es así? Así es, y no duele, no hay cambio. Entonces, con muchísima actitud a echarle todas las ganas para que ustedes también vean nuestro proceso y vayan siendo parte de este cambio, ¿no? A lo mejor ya les voy a salir con ahí con los cuadritos, Denise. Claro que sí, síganos porque bueno, al igual que ustedes tienen objetivos, pues nosotras también y pues queremos ser parte de este cambio que ustedes desean. Y pues bueno, síganos y nos despedimos y recuerden que vamos a estar siempre aquí acompañándolos y dándoles muchos tips para que ustedes logren este cambio. Así es. Zona Bunker. Zona Bunker. Zona Bunker.